Es una zona que envejece, es una zona que está sujeta a cambios, las que somos madres y tarinos, pues no, también de repente notamos cambios, hay que cuidarlo y enseñar a nuestras niñas a limpiarse bien, a hacerlo correctamente, a hacerlo todos los días y no obsesionarse tampoco con el olor, porque vamos a intentar, no sé, transmitir a nuestros hijos, que somos las que tenemos que enseñar esto, que el olor corporal natural está pensado por la naturaleza. Entonces, cuanto menos lo enmascaremos y más nos amiguemos con él y usemos productos, este tipo de productos naturales maravillosos, muchísimo mejor. Ahora existe, tenemos las posibilidades, antes no existían, era jabón y punto, o agua, si lo hubiere. Y ahora tenemos este tipo de productos que creo que nos dan, no sé, una billeta, un toque, ¿no? Íntimo, personal, un olorcito, algo muy gozoso y que además en el caso de las mujeres, las relaciones entre mujeres, pues ya lo sabemos, somos mujeres, ¿no? Pero en el caso de las relaciones heterosexuales, que hay un hombre que también es generoso y que le gusta. ¡Suscríbete al canal!